es que son dos cuantiquiquis 11 horas y ha hecho un poquito ha hecho minecraft este chico es mexicano una hora de streaming una hora y media y ya le ponen el rank 3 esta página es la polla pero si tiene 23.000 subs no entiendo o sea 23.000 subs con una hora de streaming que cojones tío ah que habla inglés ah que habla ya esta semana pero chicos 10 horas este mes 10 horas este mes 23.000 subs y cojones what 59 horas en 3 meses que cojones que cojones claro pero este chico streamea en inglés lo que pasa que habrá nacido en en esto en México a lo mejor la madre que me parió si los ingleses con el minecraft lo están reventando mucho la verdad este chico este chico mírale a lo que sea que streamean yo no entiendo hacen 10 horas de streaming mira 10 horas 11 10 18 7 es que gente esto no se puede considerar streamear no me jodas yo primero lo contaría para mí el primer streaming el primer streamer de verdad son estos dos rumble live xqc auronplay para mí es el top 3 ahora mismo es que esto coño no me jodas es que esto que es para mí este es el top 3 del mundo el tubo el coringa y luego los demás ¿no? es que 10 horas en un mes hermano no me jodas ¿qué hacen? ¿cuántos subs tiene este tío? no 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 es normal a ver no me sale 22.000 subs gente con 10 horas con 10 horas ¿cuánta gente se le suscribe tío? con 10 horas la madre que me parió qué fuerte